Mirándote a los ojos Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo hacer? ¿En qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Apreglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no suspende que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo hacer? ¿En qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale Pregúntale Gracias por ver el video.